En el video anterior estuvimos en el bello municipio de Maripi, Boyacá, donde nos contaron algunos secretos sobre la preparación de la panela y también estuvimos admirando los bellos paisajes que tiene esta parte de la región y hoy hemos decidido viajar hasta la provincia de Ricaurte a rescatar el municipio más. Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video sobre este proyecto llamado Rescate Cultural. Hoy rescataremos la cultura de este bello municipio llamado Ráquira, Boyacá, ubicado en la provincia de Ricaurte. Ráquira es un municipio ubicado en la provincia de Ricaurte, en el departamento de Boyacá. Está situado a unos 60 kilómetros de Tunja. Ráquira es considerada como la capital artesanal de Colombia y fue galardonada en el año 1994 como uno de los municipios más visitados de Colombia, gracias a la gran variedad de arte que se encuentra alrededor de todas sus casas. Siendo de aquí el gran artista raquireño Jorge Velosa, el cual nos ha representado a nivel mundial con la música carranguera que tanto nos identifica a nosotros los boyacenses. En nuestro recorrido pudimos admirar la cantidad de artesanías que se encuentran aquí, demostrando que Ráquira es un municipio con bastantes talentos, los cuales impulsan la economía del municipio, distribuyendo estas bellas artesanías a todo el país y a gran parte del mundo entero. El puente de las Ánimas se llama así porque antiguamente pasaban por ahí los puertos. Hacían esto, hacían rollos. Al hacer el rollo, ustedes lo dejaban y comenzaban a envolver. Varios trabajos que se hacen así, o sea, con el barro, con eso. Acá hay trabajos de mucha gente, no solamente mío, porque acá tenemos trabajos de Duitama, de Duitama, de las señoras de acá arriba, de las veredas que trabajan, en telares, estas ruanas van en telar, en lana de chivo, lo mismo que las mochilas. Estoy haciendo, promocionando más lo nacional. Realmente para uno vender ruanas ecuatorianas y peruanas y ruanas chinas, creo que está topado el comercio de eso. Definitivamente Ráquira es un municipio que no nos deja sorprender, tanto así que hemos llegado a donde está la alcancía más grande del mundo, situada aquí en Ráquira, Boyacá, con un diámetro de 10 metros y 30 centímetros, siendo así una obra arquitectónica de esta parte del país. La capital artesanal de Colombia, un municipio maravilloso, el cual vale la pena visitar. ¿Cuál será nuestro siguiente municipio por rescatar? Aún no lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que Boyacá no nos deja de sorprender con su cultura y diversidad encantadora. Déjanos en los comentarios qué municipio te gustaría que visitáramos. Y no olviden, así es que somos. Colombia, potencia de la vida. Beijo. Qu darauf, los comentarios, grabar olha para la vida. Pregime si te gustan toda rzeczy. Vamos a ver. Yo másifications. Gracias.